Hola, bueno, nos volvemos a encontrar otra vez desde nuestras casas en esta oportunidad para contarles el trabajo práctico número 2 que pretendemos para su desarrollo. Este trabajo se llama EPLAN con instrumentos de intervención en la ciudad y está pensado del mismo modo que el trabajo práctico 1 para que pueda ser desarrollado de manera virtual. Hemos evaluado los trabajos prácticos que realizaron hasta el momento y vimos mucho esfuerzo y mucho compromiso de parte de todos ustedes, así que, bueno, estamos muy conformes con eso y pensamos que podemos seguir manteniendo esta modalidad para este trabajo práctico. En esta oportunidad, entonces, les cuento este trabajo que, como ya les habíamos dicho, la idea es poder avanzar en el objetivo de esta asignatura que tiene como intención introducirlos al conocimiento de la práctica de la planificación territorial y, en particular, a la planificación en la escala urbana. La asignatura está organizada en tres unidades temáticas y la idea es que vamos a ir avanzando en cada una de esas unidades temáticas haciendo el ejercicio en un sector urbano de la localidad de la ciudad, que es la localidad de Los Hornos. Elegimos el sector este porque está organizado a partir de un tema que es común tanto a teorías territoriales como a planificación territorial 2, que es la idea de trabajar en sectores urbanos en torno a grandes predios subutilizados o vacantes. Entonces, cada una de las actividades prácticas asociadas a las unidades temáticas están vinculadas con este tema. En el trabajo práctico 1, que ya desarrollaron, ustedes fueron los que trabajaron a partir de distintos casos vinculados a los grandes predios y, en esta oportunidad, lo que pretendemos es realizar el análisis del plan estratégico de La Plata para tener un acercamiento general al partido y luego al área de estudio que les servirá de antecedente. También vamos a trabajar con la bibliografía de la unidad temática 2, las clases teóricas, que van a estar organizadas en dos partes. Y este trabajo va a sentar las bases para el desarrollo del tercer trabajo práctico en el que vamos a trabajar en la simulación de un proceso de planificación en ese área de estudio propuesta a la localidad de Los Ángeles. Bien, el área de estudio, entonces, ya se las habíamos contado, acá solamente un recordatorio, como ya saben, se localiza en el sector sudoeste del casco fundacional de La Plata, es un área mayormente ocupada, principalmente con usos residenciales, está atravesada por importantes vías de circulación que mantienen la lógica de la cuadrícula fundacional, dos de ellas son accesos importantes a la ciudad, como la avenida 44 y, de menor jerarquía, la avenida 66. Este es el gran predio ferroviario de Gambier, que se encuentra subutilizado, y contiguo a todo el sector de la localidad de Los Hornos. También es importante destacar que aparecen en algunos sectores cursos de agua pertenecientes a la cuenca media del arroyo, después de su boca del arroyo del gato. Y también nos parece importante destacar que este sector es un subcentro dentro de la región y se desarrolla principalmente como centro comercial y de servicios sobre la avenida 137. El sector, en este caso, vamos a trabajar con el plan estratégico de la ciudad de La Plata. Este trabajo práctico lo vamos a trabajar como un estudio de caso. Por eso les planteamos como caso este plan para analizar. Respecto a esto, me parece importante decirles o aclarar que es un plan en desarrollo. Les vamos a dar un documento de trabajo elaborado durante los años 2016 y 2017, pero que todavía está en discusión y aún no fue aprobado por ordenanza. Es decir, que no tiene todavía valor legislativo, no está instrumentado como una norma, como un instrumento jurídico. Pero sí nos parecía importante porque les presenta el contexto y la región en la que vamos a trabajar en el trabajo práctico 3. Es decir, que va a ser el primer acercamiento territorial al área de estudio. Y también por la estructuración y la impronta territorial que tiene el plan, nos parecía que era valioso para el desarrollo de este trabajo práctico. En particular les cuento los objetivos para hacer esta argumentación. El objetivo de este trabajo práctico, el objetivo general, es que puedan iniciar en el conocimiento del proceso de planificación y de los planes urbanos. Por eso este plan nos parecía que era útil porque es claro el proceso de planificación que plantea la estructuración que tiene. Respecto a los objetivos específicos, planteamos la intención de reconocer las principales dimensiones abordadas por el plan, observando instancias o fases del proceso, contenidos, métodos y técnicas. Y en este plan van a poder observar las distintas etapas del proceso. Se trabajó en una etapa de diagnóstico que es clara y en una etapa de propuesta con distintos productos desarrollados que también nos parecían quedan claros. Están contadas las metodologías utilizadas y las técnicas. Respecto al segundo objetivo específico, identificar los aspectos fundamentales del diagnóstico para la comprensión de la ciudad y de la fase propositiva, evaluando la correspondencia entre ambos y la articulación entre los productos emergentes, van a poder identificar también cuáles fueron los productos desarrollados en el diagnóstico y en la fase propositiva y están contadas las conclusiones que se pudieron alcanzar. Y por último, aportar conocimientos sobre el procedimiento metodológico para abordar el proceso de intervención planificada, que les va a servir para el trabajo práctico 3 y continuar con el acercamiento al área de estudio, que también les va a servir para el siguiente práctico. Nos parecía que era una forma de abordar cómo se puede desarrollar un diagnóstico, cómo se puede desarrollar una propuesta y en particular empezar a acercarse al área de estudio. Bueno, en este trabajo práctico lo planteamos, como este análisis de caso del Plan Estratégico de la Plata 2030, en tres etapas principales, organizadas de una, de tres clases o de dos clases cada una. En cada una de esas etapas vamos a trabajar distintos temas respecto al Plan de la Plata, del caso de estudio. En la primera etapa la idea es trabajar en el proceso de gestión y formulación del plan. Ahora les voy a contar cada una de estas fases más detalladas. En la segunda vamos a trabajar en los productos de ese plan, cuáles fueron los productos alcanzados en cada etapa, en la etapa de diagnóstico y en la etapa de propuesta. Y en la tercera vamos a hacer foco en el plan del sector oeste. Por último, del mismo modo que trabajamos en el trabajo práctico 1, lo que les vamos a pedir es una síntesis, una integración de lo que pudieron observar y avanzar en cada una de estas tres etapas, y vamos a tomarnos una última clase de intercambio para que puedan ver las entregas del resto de sus compañeros y hacer una última reflexión final. Respecto a la primera etapa, el proceso de gestión y formulación del plan. Nuestra intención es que puedan empezar a identificar por qué surge el plan, cuáles fueron los antecedentes y cuáles los objetivos perseguidos. En parte del documento que les vamos a dar, sobre todo al inicio, en la primera parte del documento, van a encontrar el propósito, por qué se hace el plan. Y en realidad tiene que ver con el desarrollo de un instrumento consensuado que oriente el crecimiento y el desarrollo de la ciudad, con la intención de aumentar la calidad de vida y la habitabilidad del espacio urbano y rural. Es decir, que se va a trabajar, cuando hablan de instrumento consensuado, tiene que ver con un instrumento que se pueda discutir a partir de distintas instancias de participación. También se presenta con la idea de que se encuadre dentro de objetivos de desarrollo sostenible formulados por Naciones Unidas, es decir, que hay un marco para el desarrollo de este plan. Y se presentan algunos problemas iniciales detectados, que luego serán corroborados a partir del diagnóstico. Por ejemplo, congestión, falta de fondos para prestar servicios básicos, escasez de vivienda adecuada, deterioro de las infraestructuras, falta de empleo, contaminación, pobreza. Entonces, en esta primera parte van a encontrar también planteadas las etapas y los contenidos de cada una de esas etapas que dieron curso a la formulación del plan. Van a haber una etapa de diagnóstico, van a haber una etapa propositiva, y después está planteada una fase de implementación. En cada una de esas etapas, además, van a haber algunas subetapas, y en estos rombos que aparecen están identificados los distintos productos, por ejemplo, el diagnóstico integral, la formulación de estrategias, programas y proyectos. Además, está planteado la forma en que se realizó la participación y cuáles fueron los actores involucrados. En una parte del documento se explica que el órgano ejecutivo, que sería el equipo que desarrolla, tiene a cargo la coordinación y el desarrollo del plan, va recibiendo aportes de distintos actores de la comunidad, expertos, actores vinculados con organizaciones sociales, con la universidad, con mesas de trabajo local, con el Consejo Urbanístico de Organizamiento Territorial, que cada uno de estos organismos formados por distintos actores va haciendo distintos aportes para la formulación y el desarrollo del plan. Y además están planteadas mesas de trabajo que se realizaron en la instancia de diagnóstico, organizadas a partir de distintas temáticas, que no nos interesa que lean en profundidad cada uno de los resultados de las mesas, pero sí nos parecía importante que revisen quiénes fueron los que trabajaron, qué se preguntó y en qué instancia del plan fueron desarrolladas. En la etapa 2 del trabajo práctico, que denominamos los productos del plan estratégico, nos interesa que analicen cuáles fueron los resultados alcanzados en las dos etapas principales, el diagnóstico y la propuesta. ¿Cuáles fueron los componentes principales? Van a ver, en la etapa de diagnóstico, que se trabajó con instancias participativas, a partir de esas mesas de trabajo, también se realizaron análisis de indicadores, y por último, todos esos datos y análisis se sintetizaron en distintas dimensiones. Esta síntesis del diagnóstico se construyó en modelos territoriales y también en árboles de problema para cada una de las dimensiones, la dimensión ambiental, social, urbana, movilidad y económica. En este caso, lo que nos interesa es que puedan profundizar sobre esta síntesis del diagnóstico, cuáles fueron las conclusiones que llegaron a partir de todo el avance realizado en las instancias participativas y con el análisis de los indicadores. Ese avance en el diagnóstico y esa identificación de problemas por dimensión, que son cada uno de estos, dio lugar a la formulación de objetivos y luego a la formulación de lineamientos. Lineamientos son estas primeras líneas de acción de la fase propositiva. Cada uno de estos lineamientos, que son cuatro, vinculados con la idea de un modelo de ciudad compacta y multicéntrica, el acceso universal al hábitat, la ciudad sostenible y resiliente, y el desarrollo económico, productivo y regional, luego dan lugar al avance de la propuesta de intervención. Esta propuesta de intervención se sigue desarrollando y se sintetiza en la construcción de un modelo deseado, que es este gráfico que está acá, que en el documento también tienen las referencias para poder entenderlo y analizarlo. En este caso también lo que nos interesa es que puedan profundizar sobre cuáles fueron estas intenciones expresadas en el modelo deseado. Y por último, la tercera etapa del trabajo práctico, que es los productos del plan de sector oeste, van a ver que en parte de la propuesta de intervención del plan, lo que hace es identificar planes de sector, que desarrolla en cada sector del partido, el casco, el norte, el sur, el oeste, y avanza y profundiza sobre cuestiones particulares para cada uno de esos sectores. Vamos a hacer hincapié solamente en el plan del sector oeste, que es a donde está inserta nuestra área de estudio de trabajo práctico 3, en la localidad de los OVNOS. En este plan van a ver que también está estructurado en dos fases, la fase diagnóstica y la fase propositiva, y que la fase diagnóstica está desarrollada a partir del planteo de dos escenarios, el escenario actual y el escenario tendencial. Y en la fase propositiva se plantea también dos escenarios, el escenario ideal y el escenario posible, o el escenario meta. Entonces, en cada uno de estos sectores, cuando hacemos foco en el sector oeste, van a ver que están estos dos primeros escenarios que planteaba, vinculados a la fase de diagnóstico, y los otros dos a la fase propositiva. Estos escenarios también están desarrollados en las mismas dimensiones que se trabajó en el diagnóstico del partido, es decir, la dimensión ambiental, social, urbana, económica y la movilidad. El contenido de cada una de estas dimensiones es lo que le va a dar el primer antecedente sobre el acercamiento al territorio, que pretendemos que lean para que les sea útil para después tener un contexto para el desarrollo del trabajo práctico. Y por último, también nos interesa que identifiquen que en cada plan de sector, y en este en particular, están planteados programas o programas y proyectos, que serían las últimas líneas para la implementación del plan. Cómo definir distintas unidades de acción para que este modelo planteado pueda ser posible de concretarse. Bien, entonces, volviendo a la estructuración que les proponemos para este trabajo práctico en tres etapas, que él les comentaba recién. Cada una de estas etapas, lo que pretendemos es que realicen un esquicio. Cada dos o tres clases que puedan realizar un esquicio con un avance a partir de una lámina en el que puedan ir identificando y desarrollando cada uno de los puntos de las etapas. Estos esquicios también los van a ir complementando con lectura de la bibliografía de la unidad temática 2, que les vamos a ir recomendando para las distintas clases, y van a tener también las clases teóricas respectivas a las de la unidad. Entonces, para la entrega de este trabajo, que va a ser el 7 de julio, nuestra intención es que puedan recopilar los avances de esos tres esquicios y que esas tres láminas las puedan contar en una presentación audiovisual, que incorpore los contenidos de las láminas, que a la vez va a tener el caso, y contenidos conceptuales aportados por la bibliografía y por las clases teóricas. Nos interesa, e insistimos en la intención de que puedan hacer una presentación audiovisual, porque pretendemos que vuelvan a tener un intercambio entre el 7 de julio y el 14, de las entregas de la comisión. Al no verse, al no encontrarse, y no tener las clases presenciales, es difícil ver lo que hacen sus compañeros, y nos parece que es un momento que enriquece y que sirve para desarrollar el conocimiento. Entonces insistimos en la necesidad de poder ver los avances y los trabajos del resto de los grupos, y nos parece que la presentación audiovisual es más accesible y es más entretenida, si se quiere, como para que puedan poder hacer ese intercambio. Por eso, bueno, se los proponemos desde ahora, quedamos abiertos a que haya algún caso en el que no puedan realizarlo, bueno, que lo puedan ir manifestando a sus ayudantes. Y por último, también nos parece importante decirles con la información que cuentan y que van a contar para este trabajo práctico. Para la clase del 12 de mayo va a estar disponible en el blog, en formas de archivo de texto o PDF para descargar, la bibliografía de la unidad temática 2, la ficha guía del trabajo práctico, el documento correspondiente al plan estratégico, la plata 2030. Y además van a tener esta presentación. También, a partir de la próxima semana, va a estar disponible la presentación del plan a cargo del arquitecto Amparo Horteaga, que es docente de la cátedra, está como docente en plan 2, y ella participó en la elaboración del plan como coordinadora, entonces nos parece importante que tengan también disponible la presentación del plan a través de ella, y que tengan otra voz de cómo fue el desarrollo de este plan en particular. También van a tener la primera parte de la clase de la unidad temática 2, que dicta el profesor Juan Carlos Etulán, y la segunda parte de la clase teórica para la clase del 9 de junio. Estos son dos videos que los subimos al canal de YouTube de la cátedra. La información importante, como saben, siempre la tienen a través del blog, y en el Instagram de la cátedra van a estar los avisos y los recordatorios de la información que se sube al blog. Bueno, es todo. Espero que nos podamos encontrar en algún momento, y que sigan viendo. Gracias. 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 Gracias.